Segunda salida al campo 43 para dirigirse a la plaza de Atoros, un tiro ardiendo, al lado del Instituto Ramón y Cataluña. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Se han pegado fuego los cipreses que rodean el Instituto y nos han recibido con los niños ya fuera del colegio, las puertas abiertas, nos han dirigido hasta el lugar del siniestro y simplemente lo hemos terminado de apagar, porque ellos ya han echado un par de extintores y lo han controlado. Muy buenos, Javier. Hola. ¿Cómo se llama este centro? Este es el centro de comunicaciones de bomberos. ¿De bomberos de Zaragoza? De Zaragoza, sí. Ya está entrando una llamada, me la acojo un compañero. ¿Cómo es el procedimiento cuando se entra una llamada? El procedimiento es muy sencillo. En otros recibimos llamadas que le podemos decir unas derivadas de 112, puede ser 061, Policía Municipal, Policía Nacional, cualquier nos suele llamar, o particular y principalmente ciudadanos. Lo que hacemos es simultáneamente, unos cogen los datos, otros introducen los datos y otro llama al parque correspondiente para mandar la dotación al servicio o al sitio que sea necesario. Así es. ¿Y qué tipo de llamadas son? Desde un simple que se está quemando una papelera, salvar un gato, incendio un piso, un accidente de tráfico, un salvamento en el río, son diversas y muy variadas y muy variopintas también. Entonces, más o menos, se hacen los servicios de emergencia y a veces servicios que no te ocurren tanta emergencia, como está haciendo estos vías por el tema del agua, que se suele ir a abastecer agua a sitios que no hay agua potable. En un principio, moverá, concretamente a Pastriz, vamos a llevar agua. Alfonso, ¿qué tal está yendo la guardia? Bien, la guardia es tranquila. Hemos empezado haciendo prácticas, limpieza de material, hemos revisado todos los vehículos, que estuviera todo en orden y ya acabamos de tener un incendio. ¿Y cuántas personas habéis tenido que desplazaros? Nos desplazamos generalmente un total de cinco personas. Aquí el día más tranquilo se puede convertir en el peor día de tu vida. La idea es perder el menor tiempo posible, o sea, nosotros intentamos ser lo más rápido y eficientes posibles. Es verdad que nos encontramos con tráfico, nos encontramos con circunstancias que nos hacen ir más lentos, a veces, a veces que no están en nuestra mano, pero la intención es siempre rapidez y efectividad. ¿Y una vez que volvéis aquí al parque, tenéis que rellenar algún parte? Lo primero que se hace es volver a poner el vehículo en condiciones para otro servicio, o sea, como si estuviese recién sacado de fábrica para el siguiente servicio. Redactamos un informe que se dirige al ayuntamiento con lo que hemos hecho, con lo que nos hemos encontrado y nuestra actuación. Atención, salida. Salida para incendio de piso completo. Plaza San Francisco, número 35. Claro, ¿ya está el fuego controlado? Sí, ya lo tenemos controlado. Ha sido un fuego desarrollado en la zona de la cocina, se ve que estaban cocinando y una de las sartenes ha habido prender fuego, ha cogido la zona de las campanas y luego se han pasado los muebles. Ya los propietarios habían echado un trapo en la sartén para intentar controlar el fuego, pero ya había cogido la zona de arriba, con lo cual ya hemos tenido que actuar nosotros. La policía local ya había vaciado un extintor también, había bajado mucho la carga de fuego, pero faltaba todavía un poquito que quedaba de rematar y es lo que hemos hecho. ¿Y luego los ventiladores? Me imagino que serán para... Sí, los ventiladores son los que utilizamos para presurizar la zona de caja de escaleras y la vivienda y poder sacar el humo más rápido. ¿Suen ser habituales este tipo de salidas? Sí, en estas horas y son horas centrales del mediodía, la gente cocina y es muy frecuente.